Leo, si conocemos personas que se cuidan e igual se enferman, ¿por qué no podemos pensar que el cuerpo se cuida solo? Acá yo creo que se juntan por lo menos dos cosas, muchas más, pero por lo menos dos. Una de ellas es el resabio infantil de la omnipotencia. Porque nosotros cuando nacemos, cuando somos chiquitos, un año, dos, tres, cinco, somos tan débiles que no tenemos más remedio que imaginar que no somos tan débiles. Entonces, nos creemos capaces en la cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que consumimos? Son fantasías, cómics, videojuegos, donde nos convertimos aparentemente en poderosos. Bien, de acuerdo. Pero después esto sigue, apoyado por una segunda razón, que es la comercialización de la omnipotencia humana. Si yo tengo, por ejemplo, practico la medicina preventiva, no me voy a enfermar. Si yo cuido esto, no como carnes rojas, no fumo, no, yo qué sé. Es casi todo, no, casi todo, no. Me tomo dos litros ahí y tenemos un sí. Me tomo dos litros de agua con o sin sed. Dos litros de agua, sí, me tengo que tomar. Pero hacemos cada idiotez impresionante. Y luego los vemos, aunque cuidan mucho de mostrarse, con unas enfermedades y muertos también. Se mueren, pero así como, con total certeza se mueren. Pero no, hay que ocultar y hay que seguir pensando que uno puede. ¿Sabe por qué se enferma usted? Porque quiere, porque si usted se cuidara, efectivamente, si fuera más responsable de su salud, no se enfermaría como se enferma. Mentira, no se cuide nada. Es la naturaleza la que hace todo. No se cuide nada, no sea un impotente, no sea un lacayo de la industria farmacéutica. No sea esclavo, por favor. ¿Qué tiene que ver? El cuerpo le va a decir cuando tiene que parar de fumar, de tomar, de comer, cuando una comida ya parece que está cayendo mal. Por favor, ¿qué va a andar haciendo dietas y cuidando y leyendo? No, se vive automáticamente, no se vive racionalmente. Si no tiene otra cosa que hacer, bueno, se tendrá que aburrir. Pero no aplique el tiempo ocioso que tiene en tratar de ser longevo, sano, y estar apartado de las peripecias normales de cualquier ser vivo, hasta de un árbol.